Sampulas traigo, me droncas, quiero que me eches la mano Tres años tengo sembrando, los mismos que me han tumbado Tendida en el secadero, los boludos me han llegado Si me cambiaran las cosas, te prometo hasta un altar Con ti me llevo arte, flores, porque quiero trabajar Quiero hacerle la luchita, pa' poderme alivianar En la espalda de aquel cerro, te voy a hacer tu capilla Pero pa' que no estés solo, te de llevar compañía Que es la imagen de Mar Verde y el de la Virgen María Si me haces este milagro, yo no te voy a fallar Dos veladoras y un Cristo, hasta allá voy a llevar Sin faltar un amuleto, que en tu altar voy a colgar Riquezas yo no te pido, mucho menos cantidades Nada más cambiar a gusto, que no caigan militares Y si caen que haya un arreglo, dividir partes iguales Cuando crezcan mis matitas Y el milagro haya llegado Te voy a llevar la banda Que la tengas por un lado Y una cruz de marihuana Triunfo que te habrás ganado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.